Estas son las mañanitas Mirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día anunció Levantate de mañana Mirá que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser yo San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Que venimos a cantar Felicidades